Hoy enrede a tu balcón un lazo verde de esperanza Hoy enrede a tu balcón un lazo verde de esperanza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón La cinta tendrás que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta tendrás que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas que harán quererme La cinta al pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte Mi amor Mi amor Mi amor Me dijeron que te dieron con el higo de tu masa Y si tú no vienes te espero en mi casa Palo con ella ¡Vamos! ¡Ay! Te espero a la cinta Mañana en la plaza Mañana en la plaza Te espero muchacha Te espero a la cinta No me digas que no vienes Mañana en la plaza Si no te espero en mi casa Te espero a la cinta Sabes que eso te conviene Mañana en la plaza Que yo a ti te quiero mucho mamá Te espero a la cinta La cinta verde Mañana en la plaza Trae la mañana a la plaza ¡Echa! ¡Echa! Besito te daré Mañana en la plaza Más encima de los pies Te espero a la cinta Y así yo te mostraré Mañana en la plaza Como es que a ti yo te quiero Te espero a la cinta No te comeré ripia Mañana en la plaza Yo te comeré a la braza Te espero a la cinta Y te llevaré a mi casa ¡F risks, um, yeah, sí, резca! ¡Esta! ¡Esa! ¡Epa! ¡Suscríbete! ¡Esa! 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 ¡Esta! ¡Gracias!